Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos ahí. La verdad que muy contento y feliz por esta comunicación, primeramente, y por todo lo que se va a vivir ahora en el 13 en el Teatro Olímpico. La verdad que muy contento que haces. Bueno, 30 años es mucho, Juan. Cuando uno se pone a contar, es mucho tiempo. Y vos te imaginabas cuando comenzaban a dar los primeros pasos, los primeros escenarios, todavía muy jovencitos ustedes, vamos a decirlo porque si no va a quedar como que son muy grandes, cuando comenzaban a llegar a este tiempo ya con el grupo consolidado, con una propuesta, digo, también muy personal, muy particular. Bueno, la verdad que es cierto, ¿no? Decir 30 años y decir en qué momento pasó tan rápido esto, ¿no? Increíble, ¿no? Es increíble. Pero yo creo que en realidad cuando nos propusimos, digamos, a salir a tocar, que bueno, que primero fue como un juego, éramos dos guricitos prácticamente. Yo tenía 13 años, el chavo tenía 10 años, una cosa así. Inclusive desde más pequeño comenzamos nosotros. Pero tomando como referencia la primera actuación profesional, por así decirlo, en la fiesta nacional del inmigrante en el año 92. Entonces ese escenario fue como un poco la plataforma, ¿no es cierto? Y de ahí comenzamos a, de alguna manera, soñar, digamos, todo lo que se venía, eso vino dando y que después de alguna manera uno por ahí no tiene conciencia, ¿no? Al principio, después uno va creciendo y va tomando dimensión a lo que te vas a proponer, dedicar y bueno, ya vas a ser como parte y un modo de vida, ¿no es cierto? Entonces es así que cuando te das cuenta pasaron 30 años, mirá vos. Juan. Juan. Sí. Una cosita más, sí, dale, vetele. No, le iba a decir que, o sea, después de 30 años y de todo lo que pasó en este tiempo, ¿se puede hacer una especie de balance de todo el cambio quizás que se vivió en estos 30 años? Sí, sí, uno siempre, yo creo que de alguna manera uno está como buscando ese balance de alguna manera para fortalecer lo que uno viene proponiendo y lo que si uno se ha propuesto ir haciendo, ¿no? Pero yo creo que obviamente que para nosotros permanecer ya 30 años creo que es más que positivo y siento que hemos logrado de alguna manera el objetivo planteado primeramente por nuestro padre que era estar juntos, fortalecernos, crecer, tener una identidad, marcar de alguna manera un camino y bueno, y aquí estamos y positivamente muy contentos con mi hermano. A pesar de haber concurrido y haber pasado por miles de situaciones que aparecían y obstáculos que realmente uno decía, no, mañana me quiero dedicar a otra cosa, quiero hacer otra cosa, pero gracias a Dios la perseverancia y esa palabra de aliento de la familia, de nuestro viejo que fue un puntal fundamental para que podamos nosotros desarrollarnos, sobre todo formarnos, estudiar, crecer y creer por sobre todas las cosas en lo que tenemos para decir como artista y obviamente sostenerlo en el tiempo como también como ser humano, ¿no? Pico, me sumo a este momento de la charla, hablando de estos 30 años, ¿les queda algo por cumplir algún sueño? Porque uno revisa la, no sé, la discografía de ustedes, los trabajos hechos, publicados, escenarios recorridos, seguramente muchos sueños cumplidos ya, pero ¿hay algo pendiente que les quede por hacer? Bueno, la verdad que volviendo a lo del balance y te ponés a pensar y decís en todas esas cosas que uno ya hizo, digamos, de alguna manera, el lado que corrió bajo el puente, fueron muchísimas cosas. La música nos ha brindado y nos ha puesto en lugares que nosotros quizá de otra manera impensadamente íbamos a estar, ¿no? Pero siempre, obviamente, que queda un montón de cosas por por seguir haciendo, por soltar las cosas, este, bueno, estamos desarrollando siempre una idea de propuesta, siempre tratar de llevar adelante una sonoridad propia, composiciones, más viajes, seguir de alguna manera, este, llevando la representación, este, de la provincia de Misiones a todos lados, que para nosotros siempre ha sido un placer poder viajar y decir, bueno, somos, venimos de la provincia de Misiones, nuestra tierra es así, nuestra cultura es así, nuestra gente, y compartir y que todo se sienta de alguna manera identificada, ¿no? Realmente, yo creo, un poco cumplir esa misión de embajador natural de alguna manera, ¿no? Que yo creo que eso es un poco nuestro objetivo a largo plazo, ¿no?